Las vacas cuidados que brindan a las crías recién nacidas. Posterior al parto, generalmente las vacas demuestran a sus crías el instinto materno, por lo tal hace todo lo posible por atender y cuidar de su cría, lo que es muy común observar en este evento es que la vaca lame a su cría, realiza ruidos y motiva a su cría a mamar y poner de pie. Los lamidos de la vaca en el ternero cumplen la función de estimular y activar la respiración y circulación en el ternero. En las vacas especializadas en la producción de leche, después del parto se da el evento del reconocimiento materno por varios factores, entre los que se destacan el olor de la placenta y de la sangre. Cuando el ternero respira por primera vez, expande sus pulmones y con esta acción, expulsa de su organismo el exceso de flemas que se encuentran en la traquea. La vaca realiza también una estimulación auditiva con el bramar que realiza. El bramido en las vacas está influenciado por la distancia que se encuentra en sus crías. Además, la vaca cuando el ternero está cerca o junto a ella emitirá sonidos de intensidad baja. Cuando la madre y cría son separados, existe la posibilidad que la vaca inicie a mugir o bramar muy fuerte. Esta estimulación y primeros cuidados de la vaca hacia el ternero facilitará que la cría se incorpore y se pueda levantar. La vaca motiva a su ternero a que se ponga de pie con el firme propósito que esté mame, pues ella es conocedora que el calostro es vital para su cría especialmente las primeras ocho horas después del parto. Es por muchos muy conocido que no todas las vacas presentan buena habilidad materna y esto está muy influenciado por la raza a la que pertenecen, por esto es muy importante saber con qué vaca se está trabajando para que en caso de ser necesario estos cuidados iniciales deben ser proporcionados a los terneros por un veterinario o por las personas encargadas de lato ganadero. En las primeras horas de vida, en las crías es vital realizar una limpieza de las suciedades y mucosidades de la boca y nariz, frotarlo y masajearlo con un paño limpio, con un cepillo o un costal en la región del tórax. Podemos concluir que es vital realizar la supervisión de las primeras cinco u ocho horas de vida con el fin de garantizar que el ternero mame el calostro de la vaca madre para garantizar la máxima cantidad de anticuerpos. También se debe realizar la limpieza y corte del cordón umbilical y de acuerdo a la especialización de lato ganadero, separarlos de la madre y llevarlo a un lugar para garantizar la comodidad y seguridad del ternero.